Bueno, vamos a repasar 38 segundos. Eso fue lo que pasó apenas se inicia el partido. Le pega a Herrera. Ahí está. Va a intentar tocar la pelota a Cuba. No puede comer. Atento a Nazareno Solís que volvía. Y define muy bien. 38 segundos. Ganaba el Docibi 1 a 0. Del vestuario, como se dice habitualmente. Pero no solo eso. Van a ver esta de Andrada. Andrada por derecha. Solo, 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 solo. Cuando un arquero es clave, determinante. Era el 2 a 0 del Docibi. Qué tremenda. Iba en 9 minutos de partido. Era el 2 a 0. Y después pasa esto. Menéndez. Gran pase. Y muy buena definición. Porque... Fíjense que va a bustos. Va contra el medio del arco. Vas tirando para el lado derecho. Le sale Posernic. Que no sé si la... Me parece después, viéndolo en la tele, acá, en la repetición, que le alcanza... Me parece que le alcanza a tocar Posernic. Pero bueno. Más allá de eso, la pelota entra pegadita al lado, al palo derecho. Levanta la cabeza a bustos. Ahí lo ve. ¡Tac! No, define muy bien. Define muy bien. Muy bien. Ah, bueno. Y fue brillante también el pase de Menem. El pase de Menem. Rápido. Rápido para que quede perfectamente habilitado. Los dos goles. Hay un detalle en el segundo gol. Ahí lo vamos a ver. Fíjense cómo acelera. Cuando la tiene Díaz, levanta la cabeza. ¿Cómo va a acelerar? Otra más. Atento, porque acá venía la amarilla Comar. Al 2-1 lo complicó muchísimo a Talleres en el primer tiempo. Por ambas bandas lo complicó. Nazareno Soli estuvo activo. Andrada también. Bueno. Pero después creció Talleres. Esta buena respuesta del arquero. Después va a tener otra Verón. Creo que ya estaban 2-1. Sí, estaban 2-1 ahí. Y acá va Díaz. Atención. No, es parecido, es parecido. También es Menende. Exacto. Acá viene. Fíjense. Mirá Menende. Sigan los Menende. Va un trotecito, otro trotecito. Ahí aceleró. Ahí aceleró. Tum, 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 tum. Por detrás. Gol. Perfecto. Y Díaz. Muy bueno. Que lo... Levanta la cabeza. Que lo espera. Sí. Ahí recibe. Hasta ese momento Díaz tenía un partido complicadísimo. Con Andrada. Uh, Andrada lo tenía, pero a mal traer. Pasó al ataque y generó este. Sí. Este centro, asistencia y gol. Mérito. Ahora, las dos defensas bien gracias, ¿está bien? Bueno, es parte del juego, pero sí, es cierto. Es igual. No me agarres ahí, pero... Ahí está. Y Meléndez participó prácticamente en todos los ataques de taller. Es casi que... Quiere jugar. Quiere jugar, sí. Pero acá le sacan... No sé. Está bien, porque él no puede tocar la pelota. Sí, está bien. No puede tocar la pelota. Lo que pasa es que el lateral era para taller. No, bueno, porque él no puede tocar la pelota. Pero... Ella fue cómico. Claro, porque... Y Aldo Sivis genera esta, mira. Va, la trabaja... No, era gol, era gol. Por todos lados. Es muy bueno lo de Herrera. Y Guido salva el empate. Y la siguiente acción, corner y terminó el primer tiempo. Pero bueno. Y ya en el segundo, taller fue su... Qué lo que adivina dónde va. Está muy bien. Sí. Pero coinciden que me parece que estuvo más como emotivo el primero que el segundo. ¿Puede ser? Pero el segundo fue muy superior a taller. Sí. Erró mucho. Era para un partido mínimo de un 3-1. Bueno. Después vamos a analizar más detalles. Pero el mérito de recuperarte. Porque a veces a los 38 segundos te marcan un gol y el equipo te recibe un golpe de eso y no se levanta más. Ojo. Mirá, mirá, que ya estaba Daino. Mirá. Pudo haber recibido otro gol más. Crack. Crack. Ahí va. Mirá, después mete este pase. Toma, tac. Esa fue increíble. Increíble. Del Johnny. Como dice Boche. Termina justificando claramente. Mirá Pochettino lo bien que hace este. A mí me gustó... Muy bueno. Y a veces no es fácil. ¡Oh! Y ahí estuvo al límite. Sí. ¿Al límite? Este era... No, no, era... ¿Era? Sí, era expulso. ¿Era roja? Sí, sí, era roja. Pero no te das duda. No te das duda. Sacale la posa, sacá las camisetas. Era roja, no tengas duda. A Andrés no lo expulsaron porque es fundamental todo. Sacá las camisetas, ¿no? El que ya está comentando es el Cholo. No, perdón. ¡No! Esto es una falta de experiencia, maestro. Discúlpeme, discúlpeme. Gracias, Cholo, por aceptar la invitación. No, es un placer, un placer. ¿José Omar Reinaldi lo ubicás? Te preguntaba vos cómo se define. Qué maestro. Arranquemos por el final del bloque anterior. ¿Juega el sábado o no? Ya él sabe, el maestro manda. Él es el que manda. Pero, a ver, la invitación es a que juegue o a que esté. A que juegue. Todos los invitados... A jugar. A jugar. Perfecto. ¿Se le puede conseguir botines? Sigue alcanzando lo mismo. Yo no voy a responder, maestro. Negros. Sí o sí, negro. No es negro. Pero bienvenido sea. Cholo, la verdad. Estábamos viendo el partido acá. No sé si fuiste a verlo ayer o no, no importa. Pero hace dos meses estaba dentro de esa cancha. Sí, vos sabés que me dice mi señora, justo mirá un comentario parecido. Me dice, qué raro. Dice, está ayer en el campo, están los compañeros de tu papá. Dice, y tu papá está tomando mate acá con nosotros. Estamos mirando el partido, ¿no? Yo lo miro en mi caso. Claro, claro. Y sí, le digo, es raro. Pero bueno, esto es como todo y el maestro lo sabe. Un día nosotros decimos, basta. Pasás a ser hincha, porque sos hincha, porque irremediablemente haces fuerza. Tratas de empujar con lo que sea, pero ya... ¿Pero qué te pasa cuando...? No, nervioso por los chicos, porque quiero que ganen, porque quiero que el club siempre esté bien posicionado. Y yo siempre digo que el club puede hacer las cosas maravillosamente bien. Pero si el resultado deportivo a veces no te acompaña, se opaca todo. Es como que se estancar y digo, por ahí, una cosa, una cosa, la otra. Pero si no van de la mano, las cosas se frenan un poco. Entonces, gracias a Dios, está todo espectacular. Y eso ayuda, ¿viste? Ayuda que la gente se motive, que el club siga empujando, creciendo, haciendo cosas. Y realmente ver a los pibes hoy me da mucha satisfacción, mucha alegría. Ver a Nahuel hoy, cómo está. Porque más allá de los goles, que el delantero vive de los goles, diagonales, situaciones, se crean los espacios. Yo lo veo totalmente a otros jugadores de hace seis meses atrás, siete, cuando se fue. Y me da mucha alegría, entonces, ¿viste? ¿Qué te gusta del equipo ahora? Todo, todo, todo. A mí los pibes, yo los pibes los conozco todos. Claro, por eso. Todos, todos. No tienen que cambiar nada, tienen que tratar siempre, yo digo, de no dormirse jamás, ni siquiera en un entrenamiento, porque a veces vos no te das cuenta y te relaja un poquito y el fútbol te pasa por encima. Porque como ganaste dos, si perdés dos, sin querer o por eso, las cosas no son lo mismo. El maldito te puede decir, vos en el fútbol pasás de un momento excelente a en diez días y vas a decir, parito, partido ya. Entonces, en el fútbol, cuando vos encontrás el equilibrio, cuando estás bien y por lo menos vos lo disfrutás. Fíjate lo que estás diciendo. Después de Vélez se pierde con Central, se empata con Central Córdoba, creo que fue así. Y ya no había quedado esa misma sensación. Después se gana River. Por eso mismo. Pero yo siempre digo, al fútbol hay que analizarlo. Después, si el resultado es positivo, bienvenido, se dice, se corrigen errores, nos pasa a nosotros cuando está de adentro. A veces no tenés un gran partido, pero lo ganás. Mismo que te vas triste, yo siempre digo, me iba triste cuando a veces las cosas futbolísticamente no eran buenas, pero si vos lo ganas, lo solucionas diferente. Cuando el resultado no se da, te pega más fuerte el golpe, ¿viste? Y ese golpe por ahí. Si son jóvenes, yo digo, no es fácil a veces un plantel joven. No es fácil, porque ganar está todo bien, cuando te toca los cimbronanzos que tuvo, ella nomás con Central Córdoba, perdió con Central, vos sabés que esa semana no fue. Ahí le ganaste a River, entonces como que van creciendo, van, juegan, presionan, meten. A mí me encanta. Bueno, claro, y estás hablando de tus compañeros, porque son tus compañeros. A mí me da mucha alegría, me encanta, y realmente lo disfruto. Sufro, pero lo disfruto. ¿Cómo era el día a día tuyo, después quién está? Bueno, Mauricio y Javier, los tres, con chicos que son tan pibes. Era difícil, pero te lo hacían fácil, porque los chicos, yo siempre te digo, querían aprender, escuchaban, mismo que por ahí por dentro yo les decía, por dentro vos puteame todo lo que vos quieras, vos puteame porque te da bronca, porque te digo esto, te digo lo otro, pero reaccionas, reaccionas bien, no reaccionas, reaccionas, haces un pique más, estás más concentrado en la próxima, patea cuando tenés que patear, no enganché cuando no tenés que enganchar. Pero digamos ustedes, los más grandes, bueno, Pepo, vos también lo has abrido, pero en el vestuario, en el día a día, ¿cómo era para...? ¿En qué momento vos decías, tengo que hablar con X chico o directamente no? Sí, porque vos vas viendo las situaciones, hay jugadores que hoy a Nahuel vos qué le vas a decir nada, simplemente a decirle, hey, no te duerma, dale, porque hoy está bien, está feliz, y hay otro que a lo mejor, hoy yo tengo que hablar con Dairo, que no le toca jugar hoy. No es lo mismo que ir a hablar con Nahuel, son los dos, en el momento que están viviendo, es que uno juega y el otro tiene que esperar, entonces tratar de decir, no te caigas hermano. Ahí es donde uno pasa a ser un observador y tratar de llegar en el momento para darle un empujoncito y hacerlo sentir lo que es, hacerlo sentir importante a Nahuel, a Nahuel yo le escribí y le dije, hermano, mirá que yo te conozco, mirá que, hey, hiciste un golcito así, yo le digo, así, hiciste un golcito, y nada más, esto es largo, dale. ¿Ah, lo que le viste? Yo a ver, son amigos míos, Nahuel yo lo iba a buscar para entrenar todos los días, feliz, contento, charlábamos de la vida, de todo, y hoy lo veo y me da una alegría impresionante ver cómo está hoy, pero entonces yo de paso aprovecho y no te duerma. Le bajas lío. Pero son chicos que para mí pueden, que no se conformen con un gol, un partido, esto es largo, maestro, es largo. Sí, sí, muy largo. Y si vos querés lo haces muy largo, pero no hay que hacerlo largo por hacerlo largo. Claro. Hay que tratar de llegar, siempre digo yo, al máximo de tu expresión de lo que vos puedas dar, o sea, yo lo veo así, viste. No, está bien. Es que además tienen competencia interna, es que es por eso también. O sea, si vos creés que hiciste un gol y ya está, pero a través de él tenés competencia y buena. Y buena. Y entonces... Y lo lindo, eso es lo lindo. Pero claro, con eso mismo no tenés que aflojar nunca. Aflojar nunca. Cholo, ¿por qué no seguiste, con esa visión que tenés psicológica del grupo, de los jugadores, ¿por qué no seguiste ligado? Según una de las preguntas. No, porque yo soy un respetuoso del tiempo, de la gente que trabaja, del presidente, de los compañeros. Yo necesitaba también un tiempo con la familia, o sea, desconectar un poquito de todo. Mismo que uno siga ahí, pero desconectar un poquito de todo para ya relajarme un poquito más y después ver lo que uno puede hacer, pero no, no. O sea, yo de los pibes, como le conté el otro día, velo igual. Yo soy, me hice amigo de los pibes en el buen sentido, no es ahora porque uno está lejos, el otro está cerca, el que juega, el que no juega. Esto es largo. Y el maestro te va a decir, te va a tocar jugar y vos lo tenés que tratar de mantener, te va a tocar no jugar un poco y ahí, porque a Nahuel, como le dije ahora, tranquilo, le tengo que decir, dale, 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 que cuando te toque, vos tenés que responder. El fútbol profesional, la alta competencia es eso. ¿Te ves ligado al fútbol? Sí, sí, yo sí puedo, sí, yo sí puedo, sí, si encuentro un lugarcito, me encantaría. ¿Cómo qué, como técnico, como integrante de un cuerpo técnico, como formador? Puede ser, puede ser, pero técnico, técnico, cada vez. Técnico no. ¿De plantel profesional? No. Yo digo que hay que estar muy preparado para ser técnico de un plantel profesional, hay que estar muy preparado. Yo digo que no es tampoco, ah, yo jugué, ahora soy, no, no, hay que prepararse porque son 30 cabezas que piensan diferente, que nosotros los jugadores no somos fáciles, con nuestros egos, nuestras cosas, y hay que estar preparado, viste, para enfrentar todo eso. Ahora, si vos me decís una franja de 14, 15, 16, 17 años, y ahí me encantaría. A mí me encantaría agarrarlo un poquito más joven, yo creo que uno por ahí con un poquito sigue la experiencia ahí y seguir aprendiendo de ello y darle por sobre todo herramientas o fundamento, yo creo que ahí me encantaría. Ahí lo disfrutaría mucho más. Y que también a lo mejor por ahí no dependes de los resultados, que dos partidos y vas a decir te tenés aquí, y que vos tenés un proyecto o algo, cambio con los pibes, no es que vos vas a ir a perder, capaz que te sale todo, pero vos capaz que tengas un poquito más el margen de tiempo para ir dándole cosas, el resultado, entonces no es fácil. Y depende de los dirigentes que tengas. Nosotros ya hablamos del técnico instituto, es un fenómeno y trabaja bien. No, depende de los dirigentes que tengan, mira que en Inferiores también, en la formativa, exigen, los dirigentes preguntan cómo salieron en vez de cómo jugaron. Sí, sí, sí. O sea que... Bueno, es un tema lindo y para hablar, porque yo digo los pibes, es verdad, yo soy un loco así, ¿cómo juegan? A ver, quiero ver cómo juegan los pibes. Y es verdad, y por ahí está antes, ¿cómo salieron? Pero pregúntame a ver si por lo menos el equipo mío hace tres pases, cuatro toques, es verdad, viste, pero bueno, uno imagina que el margen puede ser, por un poquito más de tiempo, pero yo creo que es lindo para darle fundamento, herramienta a los pibes, porque una edad para mí, 14, 15, 16, es espectacular. Clave, clave para que lleguen. Sí, clave, clave. Eso que es edad de octava, novena, séptima, 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 cuáles, sí. ¿Y has decidido, Pablo, ya quedarte bien en Córdoba? Estamos viviendo en Córdoba, todo, y sí, sí, hay grandes chances, viste, uno va viendo también con la familia, con todo, pero no, no, nosotros estamos muy bien, estamos muy cómodos. Porque en un tiempo vos tenés dos hijos. Dos hijos. Y estaban viviendo en Brasil. Claro, ahora ya están acá, el más grande en la facultad, el otro ahí en el Taborín. Ah, está bien. Entonces ya están, y están bien, hoy yo los veo bien, si voy a decir, tenemos la suerte de quedarnos acá, sin duda, no tenga duda, porque están bien. No extrañas por tu alegría. No, en el principio fue durísimo, para los chicos fue durísimo, hoy ya no, hoy ellos acá están felices. O sea, para tus hijos el hábitat natural era Puerto Alegre. Y porque el más chiquito fue con tres meses ahí, y lo saqué con once. Entonces prácticamente el de ahí, el otro fue con siete, pero lo saqué con dieciocho, ¿sí? De gaullos. Y entonces, viste, es mucho tiempo, no aparece, pero uno se acostumbra, vos te acostumbras. Pero no, ahora, gracias a Dios, ya están sueltos. Pero tú ya sabes que me descolocaste, porque más o menos surgió esto, y me descolocó Yo estoy diciendo, si vos me preguntame, él, Tector, yo me iría a Asunción, me descoloco. Y te lo digo de nuevo. Claro. Si la familia me pregunta a mí, ni me saben, no saben, ya saben que no me tienen que preguntar, vamos. Yo me voy a Asunción de Paraguay. ¿Te gustó vivir ahí? Sí, sí. El que está radicado ahí es Javier Villarreal. Claro. ¿Javier se volvió Asunción? Un maestro. Un maestro. ¿Javier se volvió allá? Mira vos. Es muy tranquilo, se vive muy bien, la gente es muy simple, buena, es servicial, la verdad, a mí me encanta. Yo siempre que voy, ahora que uno pudo viajar un poquito más, voy, tengo amigos, todo, la verdad que me gusta mucho. ¿Cuántos años jugaste en Asunción? Tres y medio. ¿Tres y medio? Tres y medio. Pero volví toda la vida, después siempre volvemos porque tenemos amigos. No, porque yo hablo de independiente, Inter, Vasco. El Saturn, cuando yo tengo el Saturn, cuando vengo, vengo a Libertad, antes de ir a Inter. Ah, vení de Rusia, hace Rusia, Libertad, Inter. Así es. Impresionante, en todos lados. Te digo así, a alguno que no conoce el detalle, dice, no, este hombre se queda de taco en Córdoba, pero por eso lo trae, es más, mucha gente después te lo comentan. Claro, Córdoba me encanta, Córdoba. Te digo que si me preguntás a mí igual, y mirá que tú, me voy a Asunción, por las personas, no porque tengo mil millones de amigos, no, no, amigo uno siempre tiene los matrimonios, que vos te juntas siempre, el colegio, bueno, que quedan, pero me encanta vivir, me encanta ahí, a mí me encanta. Disfrutaste mucho de Asunción. Disfruté mucho. Y bueno, un poco de lo que te pasó en Barcelona y Ecuador también, por ejemplo, otra, una ciudad. A veces uno encuentra un lugar y me va a decir, no sé, no, la gente, la... O sea, que te ofrezca a dirigir divisiones inferiores y te muere la propuesta. No, pará, me presento. Cholo, pero a ver, Libertad puede ser un equipo que te llame tranquilamente. Ay, pero Libertad aparte es un club increíble, increíble. Yo cuando fui no podía creer. Bueno, a mí me lleva Horacio Cártez, que después fue el presidente del Padre. Y con ese afán de querer participar en la Libertad y de ganarla, que nosotros llegamos a una semifinal con Javier, con un equipazo y peleamos con el Inter, que fue campeón y parimos en la semifinal. Entonces es un club chico de barrio, con pocos hinchas, porque es un barrio, seguidores, pero el club es un relojito suizo. El club vos te preocupás simplemente por jugar a vos. Impresionante. Y tenés todas las comodidades. Todas las, olvídate. Olvídate, a nosotros, Horacio por el club se desvive, da la vida y es muy futbolero. Claro. Y sabe cómo funciona y realmente es maravilloso. ¿Quién es el técnico de ese semifinal? El Tata Martino. El Tata, claro, eso te voy a decir. Ah, con el Tata tuvo un cerro y lo lleva Horacio. Y después Horacio pasa también a la Federación de Paraguay. Y ahí lo lleva como técnico. Y ahí fue como técnico y hicieron la mejor campaña en un mundial, que fue cuarto de final, que erraron hasta el penal contra España. Claro. ¿En el 2010? Claro, totalmente. No, no, no. Yo me tocó vivir 15 días en Asunción. ¿Se acuerdan del preolímpico? ¿Pero en qué año fuiste vos? 92. No, bueno. Bueno, mi nada, fui en el 2004 y medio, 2005. Y hoy voy, hoy voy y no conozco más nada. Claro. Uy, impresionante, José, impresionante. Muy bonito, hoy está muy bonito. En esa época... ¿Cuándo hiciste el click para decirme voy? No juego más. Y yo ya en la pre-temporada... ¿Cómo se produce...? No, lo que pasa es que uno puede venir masticando todo, aparte por la edad, uno, todo. Y más allá que, gracias a Dios, yo disfruté mucho y estaba bien. Fue para una decisión de vida, decía, hasta acá lo hice, ya de acá me dedico a la familia, a los amigos, a vivir, a vivir, a darles más tiempo porque le sacamos tiempo nosotros a la familia, ¿entendés? La familia, uno puede contar, yo hoy estoy junto. Y hay jugadores que se terminan separando, terminan viajando y quedando solos. Yo me vine a talleres y me dijeron, anda, nada, te vas solo, nosotros no nos vamos de Brasil. Y yo decidí venir y ahí puede pasar cualquier cosa, maestro. Pero yo no lo digo, maestro, vos sos ser humano, todo. Mi señor hacía de mamá, de papá, ya yo iba con 37, como diciendo, diciendo, ¿a dónde va? Y bueno, y vine, son decisiones. Entonces, yo hoy agradezco que estamos todos juntos con felicidad, alegría. Entonces, vos vas masticando todo. Entonces, vos decís, está bien, ¿no? En un momento tenés que decir, basta. Yo jugaría hasta los 100 años, pero esto también es natural todo. Y en algún momento también el físico, vos decís, hoy está bien, está bien, pero capaz que también en un clic, ese clic vos decís, no le explicamos a nadie. Si está en el medio de... Claro. Y no es fácil, nosotros los jugadores, ¿viste? Entonces, yo ya en la pretemporada, que estaba bien, feliz, todo, yo ya había decidido, eran o dos partidos o cuatro. Y eran dos con San Paolo, porque era dificilísimo, era una serie dificilísima, sino los cuatro, que podés jugar los cuatro. O sea, por más que pasabas a Palestino, y después venía Inter, River, No, no importa quién venía después. No jugabas, te retirabas. Me quedó el saborcito, decís, como para encaminar a los chicos, a la fase de grupo esa, que hubiese sido lindo, ¿viste? Una llave durísima, pero hubiese sido espectacular. Porque sos consciente, obviamente no vivís en un termo, que decían que ese día en Palestino, que te habías calentado, que esto, que lo... No, jamás. Pero escuchaste eso, ¿no? Todo, dijeron que le pedía al Seba Palacio. ¿Qué otra era que... O sea, me llegaron comentarios, la verdad, esas cosas me dejan triste, pero sé cómo es el fútbol, a veces hablan, no sé, jamás. No, jamás. Yo me acuerdo con el Jamarón. Si le voy a pegar al Seba Palacio, me hizo ganar 700 partidos. ¿Quién soy yo para pegarle a alguien? No, pero digamos una discusión. No, pero se habla y queda, y sí, pero dicen, le pega a... Jamarón. O sea, era algo natural que para vos ya estaba determinado. Ese día en a poquito. Ya estaba estipulado, ya estaba... Fijate que yo me saqué selfie con los jugadores el día anterior. No, si me acuerdo de todo eso. No, nunca hago eso yo. A mí no me acercaba un teléfono. Claro, no sé si iba a jugar. Andes, no olvidate. Me peleaba con los pibes y veo que está con el teléfono. Que él, el día anterior, en Chile, en el Centro... No, pero mirá, José, mirá. No le pego nunca al arco. No, no, no. ¿Viste cuánto es? ¿Viste cuántos estiles quedaban? No, 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 no. Qué barato. Esa montaña ahí, ¿sabés cuánto me da risa? En un momento se viene una zapatilla. Ahí están, mirá las zapatillas. Y me dicen, ¿qué hacen las zapatillas? Y se juegan un montón de botines. Y digo, te juro, después cuando me vi, digo, ¿quién es? Yo creo que era la Pepa Armando. No querían echar después, creo. Y la Pepa le decía, ¿qué me vas a echar? No me voy nada. Cholo, ya que estamos con eso, si alguien te hubiera dicho, mirá, venís a talleres y la película cierra así, con este film. No, yo dije, no, ni si nos ponemos nosotros. No hay forma. Yo digo que las cosas van pasando. ¿De dónde le metiste? No, última pelota, era todo. Yo siempre digo, viste, cuando hay esa energía positiva, ese grupo lindo, yo venía diciendo, realmente cuando yo me lesiono, que se presenta Mauri Caranta, que después que me hacen a mí en el estudio, yo quedo tirado en la camilla así, pensando, bueno, me voy, no puedo más. Ya me habían hecho, viste, el doctor andaba con los papeles, vos te quedas en un momento, quedés solito ahí, todo así. Y dentro decían antes, me voy, no puedo hacer. Y claro, los chicos habían terminado de entrenar, porque yo había jugado el día anterior, si ustedes se acuerdan, en el Kempe, Copa Argentina. Claro. Entonces los titulares no entrenaron, fueron, pero masaje, miraron un ratito. Y Mauri, che, me tocó el pie así, y Mauri no me conocía, nos conocemos de ser contrincantes del fútbol, nada más. Y fue ahí, viste, a decirme, maestro, dale que te esperamos, que, ¿sabes qué? ¿Te sorprendió? No, me enseñó, me enseñó lo que es la vida. Es que no había pasado nada cuando te fracturaste. ¿Cuánto había llegado así a que estabas? Tres días, tres días, el tercer día. ¿Y qué más te dijo, cara, antes de ese día? No, eso, entonces me dijo, así que quédate tranquilo, operate, nosotros estamos acá así, un maestro, Mauri. Y desde ahí tenés una relación extraordinaria. No, no, me enseñó, vi, me dio vida, viste, aparte de darme, me enseñó cómo funciona la cosa. Es impresionante, un mensajito increíble. Aparte, Mauricio, es un ejemplo, porque no es fácil para un chico que ha ganado tanto, ha salido campeón de América con Boca, entre otras cosas, hoy ser suplente. Claro, no es algo que no... No, y en un puesto donde hay uno, papá. Y donde el compañero ha crecido muchísimo también. Encima. Pero bueno, si vos yo creo que le preguntás a Guido hoy, otro pibe que yo adoro con toda la alma, lo quiero mucho, Guido, desde el arranque, no ahora porque Guido fue... Él te dice que él crece y crece todos los días por Mauricio. Mauricio, impresionante, hay que sacarse el sombrero porque... Nada, nada increíble. Un señor, un caballero, un maestro. Cómo se puede sumar, ser tan importante sin necesariamente estar adentro de la cancha como marca Juan, ¿no? Sí, pero no es fácil. ¿Por qué? Y más como vino el Mauricio, siempre decía que vino capitán, titular, dejó Rosario Central, que estaba en primera división para venir... Él había salido de institutos, ya tuvo un... Vino, se bancó y hacer... No, Mauricio, la verdad, muchachos, tráiganlo, pregúntenle cosas porque aprenden, es un fuera de serie. Es un fuera de serie. Yo lo... Vamos a hacer la nota en dos partes, vamos a seguir hablando un ratito. ¿Ves? Para que... Vos decís jugar 100 años, nosotros podemos hacer todo el programa charlando con vos. Bueno, pero hablando de esta primera parte y después de la pausa nos metemos de lleno en el partido porque hay un montón de preguntas y demás, pero estaba repasando, de tantos clubes, si tuvieras que marcar momentos, etapas, equipos, qué sé yo, imágenes de tu vida que digas, no sé, No, pero yo me quedaría con cada... Una de cada club, vos sabés que tuve la gran suerte que el fútbol... En todos. Yo soy un bendecido, un bendecido. La verdad, no te puedo decir, ah, este club acá hay... Gracias a Dios me he dado bien en los clubes, he peleado por cosas, por objetivos, los he cumplido. A nivel de equipo que es algo difícil y me ha tocado. En Argentina, en Rusia estuvimos ahí cerquita y fue un año y medio, me ha tocado en Paraguay, conseguí el objetivo, en Brasil conseguí el objetivo, en conseguir el objetivo, entonces voy a decir, elegir uno yo no me animo, no me animo porque me ha dado... Pero me ha dado... No, 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 todos los clubes... Y no es por quedar bien, no, he tenido esa gran suerte. El general de esa news es el primer paso. Sí, señor. Así es. Y bueno, New me jugó tres años y medio, a los seis meses estaba jugando en primera división. Increíble, o sea, jugué cuatro partidos en la quinta y dos partidos en reserva y debuto en un clásico. Entonces, viste... Ah, ¿contra central debutaste? Claro, y vos decís, en cuatro meses yo salí del pueblito mío, abandoné el colegio, fui a jugar a la quinta, dije, ah, faltaba Feli. Me llama Pekerman, en esos cuatro partidos me llama Pekerman para ir a entrenar de lunes a miércoles en el sub-20. Vengo, juego un partido más en la quinta, o sea, juego el quinto partido en la quinta, termino ese partido local y me llama Tito Rebotaro, dice, usted va a empezar a entrenar con la reserva a partir de lunes. Estaba feliz porque en la reserva te daban la ropa, te daban el pantalón y la remera. Si no, en la quinta de Newbello vos te daban la ropa. Oye, que yo le digo a los pibitos de talleres, así los pibitos todos vestidos igual, disfruten, aprovechen que esto no existe. En la época mía no era así. Ah, y usted está hablando de Newbello, ¿eh? Que Newbello en las inferiores. Ahí juego dos partidos en reserva y me lleva Mario Zanare para el Clásico y me pone en el banco y me hace entrar en el segundo tiempo. Ahí eres el volante policía. No, enganche, enganche. 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 ¿Cuándo empezaste a jugar más contra la banda? Cuando Tito Rebotaro, el que estaba en reserva, asume primera después que pasa el tiempo y me llama y ahí me empieza a utilizar de carrilero. Y ahí hice mucho tiempo, fui para Independiente también. Claro. Y ya cuando fui a Rusia ya empecé a jugar más centralizado de cinco. Y en Libertad también. En Libertad también y en Brasil después con dos. En Brasil juegan con dos. Dos volantes. Claro. Y atacan todos. Ahora el último, ahora el último, viste, ahora vos los ves un poco más. Pero llegué en el 2007. Eso que te acabo, no los dirigí a Alfaro, ¿no? No, mentira. No, eso lo dirigiste vos. No hay mentira, no hay mentira. No, yo no lo que habló. No, no sé. Vamos al registro. No, pero bueno. Es parte del juego. Es parte del juego. Pero yo también digo. Viste cuando yo digo, cada uno lo que dice todo, uno tiene que ser responsable de lo que dice y de lo que hace. De lo que dice y de lo que hace. Si Alfaro toma eso, sabrá por qué lo hace y tendrá que responder también. ¿Qué querés que le haga yo? ¿Sí? Yo me voy a hacer ríes acá. Vos como eras técnico jugabas igual también, ¿no? No. No, uno tiene que ser respetuoso de cómo juega tu equipo en la historia. Si vos sos técnico. Tienes que ser respetuoso de eso. Y a mí me parece, por eso River siempre juega de una forma, o sea, elige los técnicos para eso. Boca, bueno, de Boca siempre fue más garra, poca técnica. Siempre tenía uno o dos jugadores con mucha técnica. Pero más de esfuerzo, porque eso es lo que le gusta a la gente. O sea, vos decís, pero yo nunca he visto que Boca juegue todo atrás como jugó el otro día, o sea, eso es desvirtuar, o sea, desvirtuar su pertenencia de juego. Pediosincrasia. Claro, claro. Entonces, por eso la gente... Pero este comentario hoy todo... Lo he visto al maestro que sabe mucho, y yo tengo un amigo fanático, pero fanático. Estaba indignado. Que va a la platea, y lo único que dijo fue eso, después vos podemos perder y me la banco, podés ganar. Él, 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 diciendo, traicionamos nuestro estilo de juego. Yo estaba indignado. No, claro. Bueno, yo viste, trataba de decir, pero bueno, no, no me importa también el 0-0. Dicen, no. Claro. Bueno, Dios. Yo lo puedo, me viste el indignado. Vos que has integrado tantos planteles y que tenés tantas penichas en el fútbol. Le dijiste viejo, pero está todo bien. No, para nada. Experimentado, creo que no lo viste. Experimentado. ¿No creés que a veces, incluso nosotros, lo saco la pepa, nosotros los que comunicamos a veces le damos demasiada trascendencia a lo mejor a un entrenador y los clubes también dicen, no, arranquemos con este entrenador. Y ponen y gastan un montón. Y después, ¿no se dan cuenta que el armado y el nivel de jugadores es determinante? Sí. Sí. Yo digo que un técnico, claro, que es fundamental, es fundamental. No vamos a descubrir nada. Pero el armado del plantel es todo. Es todo. Bueno, yo no tengo duda. Ahí tenés razón, sí, es todo. Después el técnico tiene que ser suficientemente inteligente para ver si es un jugador de detalle o el sistema que más le pueda convenir, pero los jugadores son los que hacen. Porque él hablaba de la historia y lo relaciono con eso. Bueno, a ver, respetemos la historia. Este equipo tiene esta historia y demás. Bueno, pero tenés que ir armando los planteles y a medida que se van produciendo ventas, las renovaciones de los planteles tienen que, en la medida de las posibilidades, con el mismo nivel de... Claro, pero yo lo quiero y lo entiendo al maestro, es que hoy vos que tenés jugador... ¡Claro! Con más razones, dice, es como que vos... Justamente. Porque a veces si te agarra... Pero yo creo que mismo, yo también digo que hay que ser respetuoso del sentido de pertenencia de juego. Sí, de cada club. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Por eso, mirá, a River le ha pasado de todo. Pero yo creo que nunca renuncia a... Sí, de años y años. Yo soy... Y es siempre igual, después vos te vas a tocar ganar. Para mí es poca mejor. Ahora River hoy es para mí... Yo veo jugar River más allá que no puedo ganar. Yo intensidad, juego, atacan. No sé, a mí me encanta, ¿viste? La forma de jugar que tiene, me encanta. Bueno, eso realza más la victoria de Talleres de la manera, ¿no? No, pero impresionante. Impresionante. Para mí, el mejor partido que va a jugar Talleres en el campeonato. Y esperemos que me equivoque, que juegue muchísimo más así, pero... Para vos, el mejor partido. Creo que hizo un partido muy, muy inteligente y muy firme. Pero muy firme. Yo para mí, espectacular. Vamos a hacer la primera pausa. Después ya cerramos con Pablo acerca del partido del próximo sábado. Hay un montón de preguntas al respecto, pero quiero cerrar con algunos. Saludos a todos allí. Le pepon un gran saludos al Cholo. Está en el corazón de todo el pueblo de Olviazul. Además tiene el respeto y admiración de otros. Y esto pinta claramente hasta dónde ha llegado el Cholo. Esto lo dice Mauricio. Se tiene que quedar en Talleres en una función a determinar. Es necesario para Talleres su figura y pertenencia. Uno de los mensajes. El Cholo se tiene que quedar en Talleres. Sí o sí. A ver, por acá, otro más. Sacala, bailar. Talleres jugó bien el domingo. El arquero no se tiene que ir. Un saludo para... ¿Se va? No, no, por las dudas. No, díganme. El Mallorca trajo otro. Contra el otro jugador hoy sobre el cierre libre pase. Escribe Llana. Le quería preguntar al Cholo si está pensando en ser el técnico de Talleres o manager. No te vayas nunca de la T. Gracias. Un poco respondiste recién al respecto. Hay un montón, un montón de mensajes. Y también hay muchos que tienen que ver con el partido del sábado. De eso nos ocupamos en el próximo bloque con Pablo Guiñaso. Pausa y venimos. Estamos en el último trago. También esos detalles en torno al partido. Sí, estamos hablando... ¿Esos son los detalles que marcan la diferencia o no? Sí. Estamos hablando de los jugadores que están por venir. Quienes vienen, quienes no vienen. ¿Vos siempre estuviste en esos detalles, Pepa? Él siempre estuvo en esos pequeños detalles. Él siempre estuvo atento a eso, Pablo, también. Hay que estar. Sí, siempre. Por eso hizo tantos goles. Claro. Ahí está. Y le queremos explicar. Claro, le doy, claro. Olvídate. Bueno, a ver, vamos a tratar de ordenar. El sábado empieza... Vamos a empezar por el... Comienzo. Vale, vale. ¿A qué hora empieza todo? Nosotros arrancamos tempranito en el hotel, tipo como si fuese una concentración, para almorzar, charlar, juntarse. Hace mucho que no concentra. Qué lindo, qué lindo tenerlo ahí. Qué lindo, en serio, de corazón. ¿Y era de pirarse lo único que... No. No, así le explicó que no. Ah, perdón, pero... Jamás. José dijo que ahora es más peligroso que antes, hijo. Y bueno, ahorita hay que tener cuidado. ¿Se juntan en el hotel entonces? Sí, sí, porque bueno, se reciben todos, lógicamente. Y vieron que ustedes estaban hablando que el Nacional... Yo le digo Nacional B, pero no es por falta de respeto. Pero me sale de costumbre, porque cambió el nombre. Pero bueno, se juega, los chicos juegan, entonces algunos van a... Montillo juega acá en Córdoba, pero porque juega. Claro. Entonces termina y se viene al evento. Gracias a Dios puede venir, porque juegan. Estamos hablando de Gonzalo, que también no sé si pueden... Entonces algunos van a llegar a horario, los que podemos, estamos ahí lógicamente. Está bien. Después ya sale el micro, como si fuésemos... Intentamos ser esos equipos, que ya vamos al Kempe y todo. Y bueno, el Kempe se va a abrir a las 5. Perfecto. Fútbol femenino de talleres. Conjuntamente con los gauchos, que los gauchos son la selección argentina de artistas que va al mundial ese que yo fui invitado. Que va al Moscú. Bueno, entonces digo conjuntamente porque la capitana de talleres, enseñándonos, uno le dice, ah, usted, dice, no, acá no tiene que ser nosotros, el fútbol es contra, no, no. Acá es todo junto, no gana nadie, ni pierde nadie. Perfecto. Y uno por eso siempre digo, viste, siempre aprende. Exacto. Y después, bueno, la barra, dale que va, y el partido en sí, con opinión fijo, con todos los fenómenos estos. Así que bueno, así que todo ahí va la dinámica del evento. A partir de las 5, los históricos de talleres. Y de los amigos del Cholo. Y de los amigos del Cholo. Y de los amigos del Cholo. Bueno, a ver, tema, ¿se puede ya hablar de confirmación? Bueno, que estamos un poco hablando. Sí, yo talleres de todos los tiempos. Sí, todos. El que está en duda, lamentablemente, porque le pusieron Copa Argentina, es Pipe Rami. Ajá. Y creo que le pusieron 7 de la tarde, Argentino Junior. Y el flaquito Pastore, que bueno, como está en Italia, no sabe si le dan un día más o no para ir y venir, porque tiene un día de viaje. Pero el resto, si Dios quiere la Virgen, estamos todos, estaremos todos. Y los amigos del Cholo ya está. ¿André puede venir? Bueno, André quedó eliminado de las Libertadores, el Inter. Claro. Pero está en la semifinal de la Copa de Brasil. Y ese fin de semana juegan contra San Paulo. Vos sabés que Inter y San Paulo es... Pero bueno, André igual se comunica, no quiere no estar, entonces, pero tampoco, porque si yo estuviese de ese lado, con lo loco que uno es, tenés que no. Aparte tenés una obligación. A ver, gente, yo no le voy a mentir a la gente. Y bien, si tienen obligaciones, que yo las cumpliría, porque vos sos, por más que funciona así, funciona así. Sí, no hay mucho que inventar. Pero mismo igual, André, impresionante. Bueno, tenemos una relación muy linda que está tratando, pero bueno, ya, ¿viste? El Chinito Recova, Forlán, los hermanos Milito, Leo Dí, el Pocho, el Kuki, Walter, que gracias a Dios juega acá, puede venir, David Albandián, que va a jugar, los chicos mismos que cantan de Dale que Baila, Pepa. Ah, la Pepa juega bien. La Pepa juega bien, ¿viste? La Pepa juega bien. La Pepa Brizuela, no, esta Pepa que también juega bien. Juan Pablo Sorín, el Seba Domínguez, Raúl Lamián y David Barón y Bruno Silva. No me voy acordando así rápido de los que ya, ¿viste? Acá tengo la lista de figura Hernán Franco. Hernán Franco, pero para talleres todos los tiempos. Claro. Juegan talleres, hermano. Claro, es verdad. Hernán jugó en aquel torneo de que ganaron todo el local y sacaron cuatro puntos. Lo que pasa es que jugó con vos también independientes. Independientes. Sí, capaz que lo ponga. Para un rato. No, pero bueno. Y Fran Darío Kudelka, el técnico nuestro. Y José Pekerman. Ah, no. Kudelka y Reinaldi. Ese encuentro no me lo pierdo. Hace impacto. Digo, bien, bien, bien. Esto es un evento, escuché. ¿Qué querés? ¿Viste Kudelka en las conferencias de prensa? Viste que era bravo. Pero era piñón fijo al lado de aquel. Pero vos sabés que lo he escuchado poco, Darío, cuando daban las conferencias. Lo escuchábamos, lógicamente, cuando nos daban las charlas nosotros. Pero yo soy, viste, yo te digo, no soy mucho de mirar. Bueno, era un borista al lado de aquel en las conferencias. Son bravos, son bravísimos. Pero es porque lo queremos, chum. Lógico, no tengo dudas. Y ese partido estaría comenzando más o menos... 7 y 45, más o menos. Porque, por ejemplo, me dice un señor acá, yo salgo de trabajar a las 8, quiero ir lo mismo. Lo esperamos, lo esperamos igual. Que llegue a la hora que llegue. Y si le tenemos que mandar un taxi, se lo mandamos y se lo digo de corazón, porque tiene que estar. La gente que quiere estar, tiene que estar. Lo va a tomar en serio. Lo que quiera, amigo. Mirá, lo tengo por acá el mensaje. Bueno, está bien. El árbitro es Valdace. El árbitro, la coneja Valdace. Acá figura Roberto Acuña, ¿viene? Roberto Acuña, por eso me voy acordando, no quiero faltar. Mirá, acá está. El sábado hoy es la fiesta de mi último gran ídolo. Quería saber más o menos el horario, ya que salgo de trabajar a las 20, y aunque sea media hora, pero quiero disfrutar. Pero llega muy bien, llega muy bien. Nunca te voy a olvidar, Cholo, que llevo grabado en mi piel. Marcelo de Barrio San Martín. Le digo, le tiro así, le digo 15 minutitos más para matarnos, atamos los cordones, calentamos un poquito más. Ahí ya son las 8, ya el maestro disfruta más. Ahí sale, sale de trabajar y disfruta más, pero a esa gente tiene un valor. Pero mirá lo que está diciendo, aunque sea media hora, pero el tipo A. Pero lo estoy diciendo, yo no le digo, sin broma, ¿eh? Claro. Al contrario, soy un bendecido, un agradecido. Acá te digo otro nombre, Davis Barone, ¿te vienes? Sí. Davis Barone, que es un instituto. Claro. Un compañero tuyo en Libertad. En Libertad. En el instituto, en Atlético Tucumán. Sí, claro. En San Juan. ¿El Rolfi viene? El Rolfi, ¿ves? El Pocho Insúa. Mariano Pernia. Mariano Pernia. ¿André Orozco? ¿Quién es André Orozco? Siete años de selección colombiana. Sí, colombiana. Exactamente. Vladimir Marín. Vladimir Marín. El colombiano en Juan Independiente. El mercado de punta. Era Robert. Pocos vi pegarle a la pelota como Vladimir. Pocos, ¿eh? La Brujita Verón viene. Mandó el video que no puede. Es presidente la Brujita Verón. Es que tienen mil quilombos, quilombos. A ver, pero tal cual. Pablo, es muy difícil organizar. Pero sí. Es lo que te has metido. Es más difícil que una final. Pero te lo garantizo yo. Pero que va a valer la pena. No, eso seguro. Cuando quede mano a mano, lo festejamos todos. Pero tal cual. Me encuentran acá que... Sí, ¿cómo que no? Dale un pase porque haga un gol. A mí, justo. No, no, no. Vos... Me voy a tratar, pero este quiere que yo... No, no, no. Me cuentan acá que va a haber una sorpresa especial para vos de parte de Cultura Alveazur. ¡Epa! Los chicos primero me dijeron... Yo soy un... Yo cualquier cosa... Ya la gente... Vos sabés que la gente me ha sorprendido tanto. Tanto que... ¿Qué sé yo? Yo me emociono. No soy emocional, pero sí. Y agradecer, agradecer el... Ahí está, verá, verá. Ah, no. Agradecer ese cariño yo. ¿Cómo lo devolver? A ver. Qué sé yo. Es dificilísimo. Qué lindo. Disfrutalo. Sí, sí. No tenga duda. Disfrutalo. Pero soy un loco, ¿eh? No puedo dormir, nada. Quiero que llegue el día, pero que todo salga bien, que la gente lo pueda disfrutar, se pueda divertir, pueda aplaudir a los maestros esto. Porque es de todo, ¿viste? Es simplemente yo decir gracias, pero que disfrute, ¿viste? Que disfrute también. Mire, escuché este mensaje, Cholo. Tengo 48 años. Como de la clase. Soy fanático de la T. Y la verdad que cuando el Cholo anunció su retiro se me vino una angustia en el alma. Pero lo comprendí porque entiendo cuando uno quiere hacer una pausa para estar con su familia, por eso nunca estaría enojado con el Cholo y le deseo lo mejor para su vida junto a su familia. Carlos Arias. Qué grande. Un abrazo para Carlos. Este es grande Cholo y gracias por todo. Debe ser indudablemente el momento más difícil. Vos tuviste a lo mejor la elaboración, lo hablaste con tu psicólogo, que era el único que lo sabía. Me acuerdo siempre el de él, fue un fin de semana para otro. El mejor juez al fin de semana siguiente estaba dirigiendo a sus propios compañeros. Son decisiones, son momentos. Se estaba yendo a Colombia y el presidente le dijo, no, dirigí. Más o menos. Así era. Sí, era un chifo. Así fue. Son decisiones o no, maestro. Son momentos. Sí, sí, son momentos. Y le quedaba hilo en el carrete. Él tiene hilo ahora. Imagínate en esa época. Pero viste, son momentos. Son momentos. Son decisiones. ¿Sabes lo que yo le trato de explicar a los amigos? Lo único que no para es el reloj de la vida. Ese no para. Sí, fue, es como una, a mí me pasó como una continuidad. O sea, por eso a lo mejor no sentí esa necesidad de, bueno, yo dije, bueno, me costaba ya mucho entrenar. Este, y bueno, fue ese momento que me dijeron, bueno, ¿querés? Bueno, dale. O sea, seguís ligado. Y pasás a dirigir a los compañeros con los juguetes. Y cuántas preguntas le podríamos hacer, porque vos sos compañero y dentro de todo uno, cuando te tenés que poner al frente. Pero además... No, ¿sabes qué? Me echan eso a mí en los dos días. Loco de la guerra. ¿Sabes por qué fue más difícil? Porque yo tenía compañeros que eran campeones del mundo. O sea... O sea, no dirigía. Claro. Tenía cuatro jugadores que eran compañeros, pero después pasaron a ser jugadores, yo el técnico, pero eran campeones del mundo. Ellos eran mucho más. Y Cholo, ¿y por qué no volviste al Kempe? ¿Por qué nunca fuiste a ver a Italia? Porque me da un poco de cosa, viste. Ahora, si Dios quiere, me voy a volver el sábado. ¿Qué es eso? Después de esto, después de esto, vos quedate tranquilo que no me sacás. ¿Sabes lo que uno viaja, no esté? Pero partidos locales... ¿Qué te daba cosa? ¿Qué era lo que te daba? No, no, respetar el tiempo de los compañeros. Los compañeros eran ellos, y ya las primeras veces decían, no, sacarle así sea un gramito de atención a los compañeros no me correspondía, no me pertenecía. Entonces, respeto para con ellos siempre. Entonces, después que pase esto, que yo diga, ahora ya vi a todos los chicos, pasó el partido porque tiene... Me encanta, me encanta. Mirá, escuché, hay mensajes que son realmente... La gente está... Cholo, gracias por todo lo que diste al Club de Mis Amores, gracias por todo lo que sos fuera de la cancha. Mi viejo a lo largo de tantos años vio pasar muchos jugadores, pero muy pocas veces lo vi sentir tanto orgullo cuando habla de alguien como lo hace de vos. Cuando le dije que se viene la despedida, el Cholo solamente me dijo, vamos. Eternamente gracias, el Machi de Barrio Jardín. Así le digo yo, eternamente gracias, y lo estaremos esperando a todos. Bueno, a ver, ¿qué otro detalle te gustaría contarle a la gente? ¿Las puertas entonces se abren a las 5? No, no, que sepa que es de 5, se abren porque va a haber fútbol, entonces no es que se abren para que ya vayan, vean fútbol, estén, va a haber sorteo, después viene la Pepa, después viene el partido. ¿El partido va a ser 45 y 45 o no? Maestro, manda, en serio, te voy a decir 30 y 30, 40 y 40, lo que sea que digo que la gente se vaya satisfecha, se vaya llena, le cante a cada jugador, aplauda a cada jugador, y nosotros aplaudirlos a ellos. Es todo el partido, Juan. No, no, no. No lo va a querer sacar el quilombo. Pero si yo no soy el tel. No, no. Yo digo, él tiene que jugar, pero... Mira cuando Kudelka le diga... A ver, Rubio, dale, dale, salí rápido. No, no, ese no me lo peor. No me lo peor. No, y que le tire la monedadita. No se tiren que ese día tienen que estar, muchachos. No sé si ustedes tienen que... No, porque nos viste que hay Copa Argentina, ¿qué es? No, 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 no. Yo digo, también juegan, se juegan todos los torneos, pero bueno, nosotros teníamos que elegir una fecha. ¿Cuál fue el mejor jugador que tuviste cerca y cuál fue el mejor técnico para vos? El mejor jugador que tuve cerca, sin duda, Leonel Messi, sin duda. Y mira que tuve otros, pero así vos me decís, el mejor, el mejor. Él. Él. Y técnico, yo me quedo con Tite, el técnico que hoy, actualmente el técnico de la selección brasileña. Ah, qué te diría. Pero el hombre, humanamente, inteligencia, no, no. Bueno, después fue campeón brasilero, campeón de la Libertadores, campeón del mundo, con Cori. Según tipo, buena gente. Y lo que decís, lo podemos expresar con Naimán, ¿no? Cuando lo ropó en dos o tres conferencias. Sabe, es muy inteligente. Es muy inteligente, pero lo hace de corazón, aparte. No, 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 claro, claro. Es así, lo que ven ustedes no... No es que tribunea, no es que está actuando. No, no, jamás. Es natural. Jamás. Es así. Es un fenómeno. Y sos hincha de Inter vos, digamos, viendo hablar en distancia. El otro día contra Flamel, lo hacías fuerza. Eras uno más. Me tiraba de que, claro, porque fueron seis años ahí, vivimos momentos muy lindos y hoy yo cuando voy, porque los chicos me dicen, la gente igual, un respeto, un cariño, entonces uno hacen cariño. No sé si lo mencionaste, yo lo preguntan mucho si viene Bebelo Reynoso. Ya lo cago a cachetar. Si es el único que le puede dar un paso al maestro, que quiere que no venga. Sí, gracias a Dios y la Virgen. No, pero el Cholo, esperá, ¿Bebelo juega con el Talleres todos los tiempos? Claro. No se lo doy ni loco a los otros. Y vos bajás un rato para cada uno, obviamente. No sé, no sé. ¿Qué, yo? ¿Qué, yo? ¿Quién es el técnico del Talleres? ¿Quién es el técnico del Talleres? En Talleres. Después, a ver, si está bravo el partido. ¿Pekerman viene? Nos quedamos así, dijo, si viene con... ¿Él el técnico del otro? Ah, el técnico del otro. Claro, tu amigo. No, a mí me daría un abrazo, pero... O el asado, el medio ambiente, o la concentración. Sí, no, ahí no. Ahí sí. Porque alguna logística hay que hacer muy grande. Pasaje, alojamiento... No, es duro. Hay una empresa acá, pero... Vale la pena, sí, porque si no, no podés, no podés. Claro. No podés, pero trataremos, por eso te digo, hasta el último de todo, de hacer lo mejor, de entregar todo, lo humanamente posible, y que regalarle una fiesta a la gente. Es que va a ser una fiesta. Lo dije siempre, de eso se trata. Es que va a ser una fiesta. Ahí va. Bueno, a ver, por acá. Nancy te pide que le mandes un beso. Nancy, un besito grande, gracias por los mensajes. Ya puedo estar, estoy bien, mire. Ya estoy bien. Sí, la pareja de estar. O sea, ya está, tenemos un tag. O sea que podés dirigir la inferior y venir a ser columnista. Quiere que, escucha, quiere que dirije en Libertad, en Talleres, que sea, nada, a lo menos de los tiempos. Falta que le diga que sea político también. No, no, no. No, eso no, olvidate. Perdón. No, porque es difícil. Debe ser difícil. Ahí está muy preparado. Alguno se debe acercar. No, pero no, no. Dificilísimo. A ofrecerte alguna cosa. Pero bueno. Qué gusto. Ojalá hayan disfrutado de este momento y disfruten del sábado del show. Es la gran posibilidad de volver a verlo. No digo la última, porque qué sé yo, por ahí viene. No se dice la última, pero sí, sí, bueno. Pero es así. Porque después puede ser. Ha sido un placer. Por ahí viene Acción Juvenil de General Dés. ¿Viste? ¿Viste? ¿Por alguna razón? Ese puede ser algo. Esa es la gente que va a ir a ver esos partidos, ¿no? ¿Vos decís? Sí, va a ir un avance. A ver lo que va a ir. Por en cuanto, como le decía yo al maestro allá, que disfrutemos todo del sábado. Yo, ¿qué le voy a decir a la gente de talleres? Siempre te digo si son los principales invitados y los organizadores de todo esto, porque me han dado vida tres años más de fútbol profesional, de cariño, de respeto, realmente he disfrutado. He disfrutado tanto. Pero por una sencilla razón. Por todo lo que vos le diste. No, ya no. Porque eso es así. No, bueno. No, yo no digo eso, pero... Y no hablo del gol contra el boys. Hablo de todo lo otro. No, no, aparte de gol, no es... Pero bueno, tratar yo también de ese día, junto con todos los fenómenos de invitados, decirles gracias a la gente también que creo que corresponde. Muchísimas gracias. Gracias. Pablo Horacio Guineasú. El Cholo Guineasú nos estuvo acompañando un buen rato y usted seguramente lo va a estar acompañando el sábado que viene. Muchísimas gracias por este tiempo. Gracias, Cholo. Un placer. Disfrutalo y mucho. Intentaremos al máximo.